Yo quiero hacerles una propuesta, una propuesta artística, porque yo creo que el artivismo realmente da respuestas políticas. Creo que parte de ese cansancio que siente la gente hacia determinado discurso político, que Franco nombraba y describía muy bien, tiene que ver con que las agrupaciones políticas tradicionales, los partidos que conocemos hoy en la Argentina y los frentes políticos que vemos hoy en la Argentina, en algunos casos han erosionado el discurso político como una práctica, porque su compromiso está puesto en lo apolítico, en lo apolítico como un ahuyentador del pueblo y la práctica política continua de cualquier ciudadano o ciudadana. Y en otros casos entiendo que lo que ha erosionado el discurso político son los discursos del odio, como decía hoy, que también contribuyen al vaciamiento de contenidos. Mi ley es un ejemplo claro, que además vive apropiándose de palabras que tienen una tradición histórica y política importante, que él las aprovecha, las aplica a su discurso, vaciándolas de la memoria, el contenido, lo histórico, lo revolucionario, que tuvieron algunos conceptos, como libertario. Libertario son los grupos anarquistas que fueron un frente de resistencia importante a las prácticas hegemónicas a principios del siglo XX y que hoy este personaje, que es liberal, no es libertario, es liberal, se apropia de esa palabra, la vacía de contenido, la resignifica y nos la devuelve como una cáscara. Bueno, yo creo que el artivismo es una opción política. Y creo que la política, las agrupaciones políticas tradicionales tienen que aprender mucho del artivismo. Porque el artivismo presenta imágenes, presenta, y lo hemos visto, ¿no? O sea, lo hemos visto a lo largo de la pandemia, cómo el artivismo ha servido para denunciar y ha pasado de las redes a la calle, de la calle a las redes. Y lo hemos visto previo a la pandemia también, ¿no? O sea, el impulso que han tenido algunos movimientos, como por ejemplo, no recuerdo ahora cómo nombrarla, a la canción que se impuso en relación a la violencia de género, que comenzó en Chile y se extendió globalmente. Y bueno, todas esas prácticas tienen que ver con una capacidad de denuncia que tiene el arte y que transforma nuestros propios cuerpos en manifiesto. En manifiesto de una propuesta política, en manifiesto de una ruptura, en manifiesto de una protesta. Y entonces los quiero invitar este domingo al ciclo de Dramaturgias de Urgencia, en una edición especial, que es una edición artivista. El domingo es el Día de la Pachamama, y un grupo de actores y actrices que va a participar, como siempre, de ese ciclo, va a presentar una propuesta artivista que se llama Lo que queda del monte. Y bueno, yo no voy a decir de qué se trata, sí que está fuertemente vinculado con la Pachamama y con lo que nos pasa hoy como sociedad, con el medio ambiente, lo que nos pasa a nosotros desde la Argentina, y eso se puede extender también a lo que nos pasa globalmente. La pandemia que estamos transitando tiene que ver con el ataque sistemático que hemos tenido al medio ambiente. Y este grupo viene con una denuncia y también con una propuesta. Forma parte del ciclo de Dramaturgias de Urgencia que estamos realizando con Adriana Ditilio, Mónica García, Melina Forte, como organizadoras de esta productora que lo que busca es generar trabajo para todos los actores y las actrices del territorio nacional. Y bueno, cada cuatro o cada tres, digamos, el cuarto encuentro es artivista, fuertemente artivista, el ciclo lo es, pero este es fuertemente artivista. Y venimos con esta propuesta. Una propuesta que además incluye a posteriori de ver la obra un debate fuerte desde lo político. Así que, frente a todo este escenario de campaña, donde muchísimas agrupaciones políticas o están volviendo a discursos históricos donde se reciclan palabras que ya casi no significan o no pueden describir nuestra realidad, y otros sectores políticos que utilizan un discurso totalmente vaciado de contenido con intenciones claramente perversas, nosotros venimos con esto. Para aportar a lo político, al debate político y a los cuestionamientos, para lograr que como sociedad le perdamos el miedo a discutir. Porque el debate es sano. Poder nombrar aquello que no está bien es sano. Aunque eso implique incomodar, aunque eso implique discutir. Porque es como decía recién Franco, cuando lo que se defiende es un privilegio, empiezan a aparecer estos borramientos, estas confusiones discursivas, este vaciamiento del debate. Entonces hay que perderle miedo a la discusión. Discutir implica anclarnos en una posición y defender aquello que creemos vale la pena. Y para eso está la política, el terreno político y la acción política. Y hacia eso es la invitación. ¿Formas de acceder a la invitación, doctora? Bueno, pueden adquirir una pequeña entrada que es una colaboración para los actores y las actrices, www.teatroenlanube1.com. El 1 de Teatro en la Nube es con número. Teatro en la Nube, todo junto. Cuando entran a esa plataforma, hay varias opciones. Van a la que dice Vivo y ahí van a encontrar el link para acceder a la entrada. Una entrada de 400 pesos, como decía, muy módica. Se puede colaborar con más, pero eso es un mínimo, que es menos que lo que sale un café. Y si alguien quiere participar de ese Vivo y no tiene los 400 pesos, se comunica con nosotras, con cualquiera de nosotras, en Descarada Productora Escénica y vamos a hacer posible que participe. Porque hacemos un teatro que es artivista y que está comprometido con la realidad que queremos transformar y creemos que es para todos y para todas. ¿Algo más, doctora, que quisiera agregar? Quisiera invitarlos a debatir. A todos los que nos están mirando y a todos los que nos miren en la repetición de este programa, debatir no es un problema. El problema es cuando algunos grupos logran imponer su voz de la manera que sea por encima de las demás, borrando toda diferencia y toda diversidad. Si queremos construir una sociedad inclusiva, tenemos que animarnos a plantear la diferencia y a defender la diferencia. Nos reencontramos la semana que viene, ¿te parece? Nos reencontramos la semana que viene y quizás en algún momento podamos tomar esto del artivismo como un tema de este programa. Muy bueno, muy bueno. Sería buenísimo. Prontamente entonces, ¿cuándo lo digas? Bien, la invitación que estoy haciendo, quiero recordarles también que en esa propuesta artivista van a participar dos actrices que son de nuestra región, Adriana Di Tilio, que es de Bahía Blanca, y Sabrina Negrín, que es bahiense, pero en este momento está radicada en Médano, y Tulio Ajos, que es de Fiskemenuco, Roca. Así que también es una propuesta federal y anclada en territorios, porque el artivismo está anclado en territorios. Así que va a ser muy interesante ver estas tres estéticas en combinación, y muy muy fuerte lo que tienen para decirnos.